Hola a todos, bienvenidos a mi canal Buena Onda, mi nombre es Laure, volvimos a la Argentina y esta es mi experiencia. ¡Vamos! Hola amigos, y aquí estamos, aquí estamos, volvimos a la Argentina, estamos aquí en María Susana, después de un año y dos meses que anduvimos dando vuelta por el mundo, la famosa vuelta al mundo que siempre quise dar, terminó la primera vuelta, ¿no? Estamos aquí en María Susana, llegamos la semana pasada, vinimos directamente, estábamos en Mallorca, de Mallorca nos fuimos a Barcelona en el ferry, que si no vieron el videíto se los dejo por aquí arriba para que vean el videíto del viaje en ferry, nos fuimos en ferry desde Mallorca a Barcelona porque teníamos muchas valijas y en el avión no nos convenía, así que tuvimos los últimos seis días en Barcelona y luego nos tomamos un avión directo desde Barcelona a Buenos Aires con la empresa Level, que es muy conocida, el vuelo es directo, la verdad que lo habíamos sacado con mucho tiempo, fue medio un poco de sorpresa, no sabían muchos nuestros familiares, nuestros amigos que íbamos a venir acá a pasar las fiestas y las vacaciones, así que nada, ya estamos aquí, estamos en casa, en María Susana, mi pueblo en donde me crié, aquí en Santa Fe, que está a 200 kilómetros de Rosario, aquí tenemos el patio, la piletita, estábamos tomando unos matecitos y nada, estamos aquí contentos de haber venido, la verdad que me estuve de a poco poniendo al día con la familia, con los amigos y de a poco nos vamos volviendo al ruedo de aquí de Argentina, la verdad que muy sorprendido con los precios, apenas llegamos, veíamos los precios, los números muy grandes a comparación de cuando nos habíamos ido un año y medio allá atrás, apenas llegamos de seis a que nos fueron a buscar empezamos a pagar los peajes que nos tenían 400, 500, 600 pesos el peaje y nosotros nos mirábamos con Tefi de la locura cómo cambiaron los números, luego paramos en la YPF a cargar Nasta y a comprar sándwiches y la verdad que con un año y medio, un año y dos meses que estuvimos afuera, nada, como que todavía no asimilamos qué es caro y qué es barato y nada, le quería compartir esa sensación que tuvimos al regresar a la Argentina y nada, una de las cosas por las que vinimos acá es para ver la familia, los amigos, disfrutar de ahora de las fiestas estamos muy contentos, la verdad que una de las cosas que más extraña estando allá afuera en Europa, en España, en Italia o en todos los países, la verdad que con todas las personas que nos cruzamos te dicen que lo que más extraña es la cultura argentina, el juntarse con amigos, familia, el asado, el mate, el ver mucha gente y nada así que nos estamos recargando de energía para lo que se viene, que ahí ya les voy a contar de las novedades estamos analizando próximos destinos, todavía no sabemos, pero bueno, de a poco les vamos a ir contando ahí les vamos a ir tirando información estamos aquí en María Susana, en mi pueblo y nos vamos a quedar unos días más así que próximamente, para todos los que me vienen ahí siguiendo, les voy a mostrar un poco de este hermoso pueblo un pueblo de 3.500 habitantes que, bueno, no les quiero seguir contando así en el próximo videíto se lo mostramos estamos aquí, vinimos al verano nos vamos a poner a estudiar un poco de inglés que afuera sirve mucho y nada, analizando nuevas propuestas recargando energía y esperando para lo que se viene si todavía no se suscriben a mi canal es un buen momento para que lo hagan regálenme como siempre un me gusta que me sirve un montón y dejen los comentarios, lo que quieran que a nosotros, los youtubers nos sirve mucho muchas gracias y nos vemos en los próximos videos chau chau ¡Gracias!